Manzana. Apple. Manzana. Apple. Deporte. Sport. Deporte. Sport. Jardín. Garden. Jardín. Garden. Professor. Teacher. Professor. Teacher. Hormiga. Ant. Hormiga. Ant. Vaca. Cow. Vaca. Cow. Cerdo. Pig. Cerdo. Pig. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Oso. Bear. Oso. Bear. Ratón. Mouse. Ratón. Mouse. Manzana. Manzana. Apple. Deporte. 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 Sport. Jardín. Jardín. Garden. Profesor. Profesor. Teacher. Hormiga. 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 Ant. Vaca. Vaca. Cow. Cerdo. Cerdo. P достаточно. Tr Hahn. No. Picking. Mant. Mantra. 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 Keep. H おっ. Rattna. Mantra. Rotor. Raton. bears. mouse, manzana, apple, manzana, apple, deporte, sport, deporte, sport, jardín, garden, jardín, garden, profesor, teacher, profesor, teacher, hormiga, ant, hormiga, ant, vaca, cow, vaca, cow, cerdo, pig, cerdo, pig, mantener, keep, mantener, keep, oso, bear, oso, bear, ratón, mouse, ratón, mouse, zebra, 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 león, lion, león, lion, zorro, fox, zorro, fox, gato, cat, gato, cat, conejo, rabbit, conejo, rabbit, rabbit, rana, frog, rana, frog, caballo, horse, caballo, horse, enojado, angry, enojado, enojado, angry, perro, dog, perro, perro, dog, reloj, clock, reloj, clock, cebra, cebra, zebra, león, 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 lion, zorro, 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 box, gato, 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 cat, conejo, 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 rabbit, rana, 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 frog, caballo, 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 horse, enojado, 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 perro, 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 dog, reloj, 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 clock, cebra, zebra, 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 león, lion, lion, león, lion, león, lion, lion, zorro, box, zorro, box, zorro, box, gato, cat, gato, cat, gato, cat, conejo, rabbit, conejo, rabbit, conejo, rabbit, rana, frog, rana, frog, caballo, oars, caballo, oars, caballo, oars, enojado, angry, enojado, angry, perro, dog, perro, dog, reloj, reloj, clock, reloj, clock, reloj, clock, puerta, door, puerta, door, salón de clases, classroom, classroom, salón de clases, classroom, classroom, silla, chair, silla, chair, piso, lower, piso, lower, piso, lower, lección, lesson, 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 libro, book, libro, amigo, 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 friend, friend, estudiante, student, estudiante, estudiante, escritorio, desk, escritorio, desk, escritorio, desk, tiza, chalk, tiza, chalk, puerta, 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 door, salón de clases, salón de clases, salón de clases, classroom, silla, silla, chair, piso, 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 lower, lección, lección, lesson, libro, 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 book, amigo, 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 friend, estudiante, 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 student, escritorio, 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 desk, tiza, 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 puerta, 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 salón de clases, classroom, salón de clases, classroom, room, silla, chair, silla, chair, silla, chair, piso, lower, piso, lower, piso, lower, lección, lesson, 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 libro, 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 book, libro, book, amigo, amigo, friend, amigo, friend, estudiante, 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 student, estudiante, student, escritorio, desk, escritorio, desk, escritorio, desk, desk, tiza, chalk, tiza, chalk, flor, flower, 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 cuerpo, body, cuerpo, body, dedo, finger, dedo, finger, finger, brazo, arm, brazo, arm, brazo, arm, mano, hand, mano, hand, mano, hand, cara, face, cara, face, oreja, ear, oreja, ear, ear, ojo, eye, ojo, eye, ojo, eye, nariz, nose, nose, boca, mouth, boca, mouth, flor, 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 blower, blower, cuerpo, 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 body, dedo, 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 finger, brazo, 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 arm, mano, 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 hand, cara, 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 face, oreja, 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 ear, ojo, 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 eye, nariz, 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 nose, boca, 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 mouth, flor, blower, flor, blower, flor, blower, cuero, 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 cuero and, mano, and cara, face, cara, face oreja, ear, oreja, ear ojo, eye, ojo, eye nariz, nose, nariz, nose boca, mouth, boca, mouth pie, foot, pie, foot cuello, neck cuello, neck comida, food comida, food pollo, chicken pollo, chicken pez, fish pez, fish carne de vaca beef carne de vaca beef jumpan bread jumpan bread huevo egg huevo egg patata potato patata potato caramelo candy candy caramelo candy pie 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 tough bob ee gy caramelo grob pie jumban b g p g 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 Pez, carne de vaca, carne de vaca, beef, jumpan, jumpan, bread, huevo, huevo. Egg, patata, patata, potato, caramelo, caramelo, candy, pie, foot, pie, foot, cuello, neck, cuello, neck, comida, food, comida, food, pollo, chicken, pollo, chicken, pez, fish, pez, fish, carne de vaca, beef, carne de vaca, beef, jumpan, bread, jumpan, bread, huevo, egg, huevo, egg, patata, potato, patata, potato, caramelo, candy, caramelo, candy, arroz, rice, arroz, rice, azúcar, sugar, azúcar, azúcar, sugar, mermelada, jam, mermelada, jam, agua, water, agua, water, leche, milk, leche, milk, lo siento, sorry, lo siento, sorry, marrón, brown, marrón, brown, brown, saber, no, saber, no, saber, no, saber, no, ver, si, ver, si, ir, go, ir, go, arroz, 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 ice, azúcar, 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 c Parlamento sugar, mermelada, 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 jam, agua, 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 water, leche, Leche. Milk. Lo siento. Sorry. Marrón. Brown. Saber. Ver. Ver. Ir. Ir. Go. Arroz. Rice. Arroz. Rice. Azúcar. Sugar. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Agua. Water. Agua. Water. Leche. 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 Milk. Lo siento. Sorry. Lo siento. Sorry. Marrón. Brown. Marrón. Brown. Saber. Know. Saber. Know. Ver. See. Ver. See. Ir. 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 Go. Contar. Tell. Contar. Tell. Bonita. Pretty. Bonita. Pretty. Escucha. Listen. Escucha. Listen. Ven. Come. Ven. Come. Estar. Stand. Estar. Ayuda. Help. Ayuda. Help. Decir. Say. Decir. Say. Otoño. Fall. Otoño. Fall. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Llamada. Call. Llamada. Call. Contar. 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 Tell. Bonita. Bonita. Pretty. Escucha. 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 Listen. Ven. 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 Secuar. Estar. Estar. Ayuda. Ayuda. Help. Decir. 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 Ven. Ven. say, otoño, fall, sentar, sit, llamada, call, contar, tell, contar, tell, bonita, pretty, bonita, pretty, escucha, listen, escucha, listen, ven, come, ven, come, gestar, stand, gestar, stand, ayuda, help, ayuda, help, decir, say, decir, say, otoño, fall, otoño, fall, call, sentar, sit, sentar, sit, llamada, call, llamada, call, mira, look, mira, look, amargo, bitter, amargo, bitter, freír, fry, freír, fry, hacer, make, make, hacer, make, tener, have, tener, have, have, pierna, leg, pierna, leg, comprar, buy, comprar, buy, hornear, bake, hornear, bake, querer, want, querer, want, ferment, hervir, boil, boil, hervir, boil, mira, 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 look, amargo, 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 bitter, freír, 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 hacer, 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 Comprar, comprar, buy, hornear, hornear, bake, querer, querer, want, hervir, hervir, boil, mira, look, mira, look, amargo, bitter, amargo, bitter, freír, fry, freír, fry, hacer, make, hacer, make, tener, have, tener, have, pierna, leg, pierna, leg, comprar, buy, comprar, buy, hornear, bake, hornear, bake, querer, want, querer, want, hervir, boil, hervir, boil, correr, run, correr, run, jugar, play, jugar, play, cortar, cut, cortar, cut, llorar, fry, llorar, fry, saltar, jump, saltar, jump, canta, sing, canta, sing, canta, sing, gracias, bank, gracias, bank, vestir, wear, vestir, where, where, where,cover, wear, ordinary, wait, wait, espere, wait, 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 captura, catch, 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 correr, 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 run, jugar, 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 Lay. Cortar. Cortar. Cut. Llorar. Llorar. Fry. Saltar. Saltar. Jump. Canta. Canta. Sing. Gracias. Gracias. Thank. Vestir. Vestir. Wear. Espere. Espere. Wait. Captura. Captura. Catch. Correr. Run. Correr. Run. Jugar. Play. Jugar. Play. Cortar. Cut. Cortar. Cut. Llorar. Fry. Llorar. Fry. Saltar. Jump. Saltar. Jumpe. Canta. Sing. Canta. Sing. Canta. Sing. Sing. Gracias. Thank. Gracias. Thank. Vestir. Vestir. Wear. Espere. Wait. Espere. Wait. Captura. Catch. Captura. Catch. nublado cloudy nublado cloudy danza dance danza dance lavar wash lavar wash detener stop detener stop dibujar draw dibujar draw caminar wake caminar wake nadar swim nadar swim después after abajo down abajo down clima weather clima weather nublado nublado cloudy danza danza dance dance lavar 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 rouge l lavar nublado 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 Swim. Después. After. Abajo. Down. Clima. Clima. Weather. Nublado. Cloudy. Nublado. Cloudy. Danza. Dance. Danza. Dance. Lavar. Wash. Lavar. Wash. Detener. Stop. Detener. Stop. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Caminar. Wake. Caminar. Wake. Nadar. Swim. Nadar. Swim. Después. After. Después. After. Abajo. Down. Abajo. Down. Clima. Weather. Clima. Weather. Morir. Die. Morir. Die. Volar. Fly. Volar. Fly. Púrpura. Purple. Púrpura. Purple. Por. By. Por. By. Temprano. Early. Temprano. Early. Corbata. Tie. Tie. Corbata. Tie. Afuera. Out. Afuera. Out. En. On. En. On. Me gusta. Like. Me gusta. Like. Vivir. Vivir. Live. Vivir. Live. Morir. Morir. Die. Volar. Volar. Fly. Púrpura. 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 Purple. Por. Por. By. Temprano. Temprano. Early. Corbata. Corbata. Tie. Afuera. 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 Out. En. En. On. Me gusta. Me gusta. Like. Vivir. Vivir. Live. Morir. Die. Die. Morir. Die. Volar. Fly. 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 Púrpura. Purple. Purple. Por. Por, temprano, corbata, corbata, afuera. Afuera, en, 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 me gusta, like, me gusta, like, vivir, live, live, muy, very, muy, very, frío, cold, frío, cold, grande, big, grande, big, seco, dry, seco, dry, completo, bow, completo, bow, bueno, good, bueno, good, otra vez, again, otra vez, again, alegre, glad, alegre, glad, presente, present, presente, present, sucio, dirty, sucio, dirty, muy, muy, very, frío, frío, cold, grande, 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 big, seco, 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 dry, completo, completo, bueno, 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 good, otra vez, otra vez, otra vez, again, alegre, alegre, glad, presente, 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 present, sucio, 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 muy, 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 muy big seco dry seco dry completo o completo o bueno good bueno good otra vez again otra vez again alegre glad alegre glad presente present presente present sucio dirty sucio dirty pequeña small pequeña small guay cool guay cool rápido fast rápido fast malo bad malo bad solo alone solo alone ahora 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 limpiar clean limpiar clean triste sad triste sad dulce sweet sweet dulce sweet sweet fácil easy fácil easy easy pequeña 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 adec Sang community guay cuay cool zk rápida Rápido Fast Malo Malo Bad Solo Solo Alone Ahora Ahora Limpiar Limpiar Triste Sad Dulce Sweet Fácil Fácil Easy Pequeña Small Pequeña Small Guay Cool Guay Cool Rápido Fast Rápido Fast Malo Bad Malo Bad Solo Solo Alone Solo Alone Ahora Now Ahora Now Limpiar Clean Clean Limpiar Clean Triste Sad Triste Sad Dulce Sweet Dulce Sweet Eat Fácil Easy Fácil Easy Corto Short Corto Short Alto High Alto High Permanecer Stay Permanecer Stay Difícil Ard Difícil Ard Joven Young Joven Young Movimiento Move Movimiento Move Largo Long Largo Long Lento Slow Lento Slow Amarillo Yellow Amarillo Yellow Pobre 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 Corto Korto Short Alto 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 High Permanecer Están Permanecer Están Stay. Difícil. Difícil. Hard. Joven. Joven. Young. Movimiento. Movimiento. Move. Largo. Largo. Long. Lento. Lento. Slow. Amarillo. Amarillo. Yellow. Pobre. Pobre. Poor. Corto. Short. Corto. Short. Alto. High. Alto. High. Permanecer. Stay. Permanecer. Stay. Difícil. Ard. Ard. Difícil. Ard. Joven. Young. Joven. Young. Movimiento. Move. Movimiento. Move. Largo. 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 Long. Largo. Lento. Slow. Lento. Slow. Amarillo. Yellow. Amarillo. Yellow. Pobre. 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 Poor. Pobre. Caliente. Aught. Caliente. Aught. Antiguo. Old. Antiguo. Old. Verde. Verde. Green. Verde. Green. Negro. Black. Negro. Black. Gris. Gray. Gris. Gray. Azul. Blue. Azul. Blue. Cabra. Goat. Cabra. Goat. Pecho. Chest. Pecho. Chest. Elefante. Elephant. Elefante. Elephant. Serpiente. Snake. Serpiente. Snake. Caliente. 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 Aught. Antiguo. Antiguo. Old. Verde. Verde. Green. Negro. 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 Black. Gris. Gris. Gray. Azul. Azul. Blue. Cabra. Cabra. Goat. Pecho. 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 Elefante. 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 Serpiente. 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 Snake. Caliente. Aught. Caliente. Aught. Antiguo. Old. Antiguo. Old. Verde. Green. Verde. Green. Green. Negro. Black. Negro. Black. Gris. Gray. Gris. Gray. Azul. Blue. Azul. Blue. Cabra. Cabra. Goat. Cabra. Goat. Pecho. Chest. Pecho. Chest. Elefante. 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 Serpiente. 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 Snake. Serpiente. Delfin. Dolphin. Delfin. Dolphin. Pato. 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 Duck. Mojado. Wet. Mojado. Wet. Bajo. Low. Bajo. Low. Hombro. Shoulder. Hombro. Shoulder. Diente. Tooth. Diente. Tooth. Rodilla. Kneel. Kneel. Rodilla. Kneel. Codo. Elbow. Codo. Elbow. Dedo del pie. Toe. Dedo del pie. Toe. Pulgar. Pulgar. Thumb. Pulgar. Thumb. Delfin. Delfin. Dolphin. Pato. 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 Duck. Mojado. Mojado Wet Bajo Bajo Low Hombro Hombro Shoulder Diente Diente Tooth Rodilla Rodilla Kneel Codo Codo Elbow Dedo del pie Dedo del pie Toe Pulgar Pulgar Thumb Delfin 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 Pato Duck Pato Duck Mojado Wet Mojado Wet Bajo Low Bajo Low Hombro Hombro Shoulder Hombro Shoulder Diente Tooth Diente Tooth Rodilla Kneel Kneel Rodilla Kneel Codo Elbow Codo Elbow Dedo del pie Toe Dedo del pie Toe Pulgar Thumb Pulgar Thumb Atrás Back Atrás Back Estómago Stomach Estómago Stomach Dentista 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 Enfermera Nurse Enfermera Nurse Bombero Firefighter Bombero Firefighter Fondo Bottom Fondo Bottom Trabajo Job Trabajo Job Familia Family Familia Family Abuelo Grandfather Abuelo Grandfather Abuela Grandmother Abuela Grandmother Atrás 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 Back Back Estómago 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 Stomach Dentista 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 Dentist Enfermera Enfermera NURSE BOMBERO BOMBERO FIREFIGHTER FONDO FONDO BOTTOM TRABAJO TRABAJO JOB FAMILIA FAMILIA FAMILY ABUELO ABUELO GRANDBOTHER ABUELA ABUELA GRANDMOTHER ATRÁS BACK ATRÁS BACK ESTÓMAGO STOMACH ESTÓMAGO STOMACH DENTISTA 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 ENFERMERA NURSE ENFERMERA NURSE BOMBERO BOMBERO FIREFIGHTER BOMBERO FIREFIGHTER FONDO BOTTOM FONDO BOTTOM TRABAJO 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 abuelo grandfather abuela grandmother abuela grandmother madre 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 padre 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 tío uncle tío uncle tía aunt tía aunt hijo son hijo son hija daughter hija daughter sobrina niece sobrina niece sobrino nephew sobrino nephew cuaderno notebook 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 bag 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 madre 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 padre 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 son hija hijo sab pablo hijo son hija hija Daughter. Sobrina. Sobrina. Niece. Sobrino. Sobrino. Nephew. Cuaderno. Cuaderno. Notebook. Bolso. Bag. Madre. Mother. Madre. Mother. Padre. Father. Tío. Uncle. Tía. Aunt. Tía. Aunt. Hijo. Son. Hijo. Son. Hija. Daughter. Hija. Daughter. Sobrina. Niece. Sobrina. Niece. Sobrino. Nephew. Sobrino. Nephew. Cuaderno. Notebook. Cuaderno. Notebook. Bolso. Bag. Bolso. Bag. Tijeras. Scissors. Tijeras. Scissors. Lápiz. Pencil. Lápiz. Pencil. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Regla. 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 Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Pegamento. Glue. Desayuno. Breakfast. Desayuno. Breakfast. Almuerzo. Lunch. Almuerzo. Cena. Cocina. Plato. Tijeras. Scissors. Lápiz. Pencil. Borrador. Eraser. Regla. Regla. Ruler. Pegamento. Glue. Desayuno. Desayuno. Breakfast. Almuerzo. Almuerzo. Lunch. Cena. Cena. Dinner. Cocina. Cocina. Kitchen. Plato. 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 Tijeras. Scissors. Tijeras. Scissors. Lápiz. Pencil. Pencil. Borrador. Eraser. Borrador. Eraser. Regla. 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 lunch. almuerzo. lunch. cena. dinner. cena. dinner. cocina. kitchen. cocina. kitchen. plato. plate. plato. plate. tenedor. orc. tenedor. orc. cuchillo. knife. cuchillo. knife. vegetal. vegetable. vegetal. vegetable. pimienta. pepper. pimienta. pepper. cerdo. pork. cerdo. pork. sandwich. 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 ropa. clothes. ropa. clothes. sombrero. hat. sombrero. hat. botas. boots. botas. boots. falda. skirt. falda. skirt. tenedor. tenedor. orc. cuchillo. cuchillo. knife. vegetal. vegetal. vegetable. vegetable. pimienta. 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 pepper. cerdo. 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 pork. sandwich. 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 ropa. 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 tablets. sombrero. 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 hat. botas. 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 boots. valda. falda. 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 Skirt, tenedor, orc, tenedor, orc Cuchillo, knife, cuchillo, knife Vegetal, vegetable, vegetal Pimienta, pepper, pimienta, pepper Cerdo, pork, cerdo, pork Sandwich, sandwich, sandwich Ropa, clothes Ropa, clothes Sombrero, hat, sombrero At Botas, boots, boots Falda, skirt, falda Skirt, chaqueta Jacket, chaqueta Jacket Camisa Shirt Camisa Shirt Pants Pantalones Pantalones Pants Costoso Expensive Costoso Expensive Fútbol Fútbol Soccer Soccer Fútbol Soccer Bicicleta Bicycle Bicicleta Bicycle 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 Tennis 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 Volleyball 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 Badminton 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 Béisbol. 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 Chaqueta. Chaqueta. Jacket. Camisa. Camisa. Shirt. Pantalones. Pantalones. Pants. Costoso. Costoso. Expensive. Fútbol. Fútbol. Soccer. Bicicleta. Bicicleta. Bicycle. Tenis. Tenis. Tennis. Voleibol. 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 Badminton. 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 Béisbol. 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 Chaqueta. Jacket. Chaqueta. Jacket. Camisa. Shirt. Shirt. Camisa. Shirt. Pantalones. Pants. Pantalones. Pants. Costoso. Expensive. Costoso. Expensive. Fútbol. Fútbol. Soccer. Fútbol. Soccer. Bicicleta. Bicycle. Bicicleta. Bicycle. Bicicleta. Tennis. 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 Voleibol. Volleyball. Volleyball. Badminton. 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 Badminton Béisbol Baseball 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 Punto Point Punto Point Pedir Ask Pedir Ask Leer Read Leer Read Tratar Try Tratar Cocinar Cook Cocinar Cook Entender Understand Entender Understand Escribir Write Escribir Write Pensar Think Pensar Think Hablar Speak Hablar Speak Anillo 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 Ring Anillo Punto 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 Pedir Pedir Bu Ask Entender Escribir Write Pensar Think Hablar Speak Anillo Anillo Ring Punto Point Punto Point Pedir Ask Pedir Ask Leer Read Leer Read Tratar Try 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 Cocinar Cook 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 Entender Entender Understand Entender Understand Escribir Write Escribir Write Pensar Think Think Pensar Think Hablar Speak Hablar Speak Anillo Ring Anillo Ring Llenar 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 Alabanza Alabanza Praise Praise Llegar Llegar Arrive Llegar Beber, 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 drink, enseñar, teach, enseñar, teach, necesitar, need, necesitar, need, dar, give, dar, give, responder, answer, responder, answer, aprender, learn, aprender, learn, llenar, llenar, bill, alabanza, alabanza, praise, llegar, llegar, arrive, cambio, cambio, change, beber, beber, drink, enseñar, 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 teach, necesitar, 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 need, dar, 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 give, responder, 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 answer, aprender, 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 learn, llenar, bill, llenar, bill, alabanza, praise, alabanza, praise, llegar, arrive, llegar, arrive, cambio, change, cambio, cambio, change, beber, drink, beber, drink, beber, drink, enseñar, teach, enseñar, teach, necesitar, need, necesitar, need, necesitar, need, dar, dar, give, dar, give, dar, give, Responder Answer Responder Answer Aprender Learn Aprender Learn Terminar Finish Terminar Finish Comer Eat Comer Eat Descanso Rest Descanso Rest Paga Pay Paga Pay Estudiar Study Estudiar Study Utilizar Use Utilizar Use Picar Chop Picar Chop Obtener Get Obtener Get Encontrar Find Find Encontrar Find Cambiar Switch Cambiar Switch Terminar Terminar Finish Comer 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 Estudiar. Estudiar. Study. Utilizar. Utilizar. Use. Picar. Picar. Chop. Obtener. Obtener. Get. Encontrar. Encontrar. Find. Cambiar. Cambiar. Switch. Terminar. Finish. Terminar. Finish. Comer. Eat. Comer. Eat. Descanso. Rest. Descanso. Rest. Paga. Pay. Paga. Pay. Estudiar. Study. Study. Estudiar. Study. Study. Utilizar. Use. Utilizar. Use. Picar. Chop. Picar. Chop. Obtener. 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 Get. Obtener. 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 Crecer, grow, crecer, grow, pintar, paint, pintar, paint, tomar, take, tomar, take, Esperanza, hope, sonreír, smile, sonreír, smile, giro, turn, giro, turn, empujar, push, empujar, Push, seguir, follow, seguir, follow, preocupación, worry, preocupación, worry, dormir, sleep, dormir, sleep, crecer, crecer, Grow, pintar, 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 paint, tomar, 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 take, esperanza, esperanza, Hope, sonreír, 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 smile, giro, giro, turn, empujar, 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 Push, seguir, 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 follow, preocupación, preocupación, worry, dormir, 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 Sleep, crecer, grow, crecer, grow, pintar, paint, pintar, paint, tomar, take, tomar, take, Make, esperanza, hope, esperanza, hope, esperanza, hope, sonreír, smile, smile, sonreír, smile, 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 giro, turn, giro, turn, giro, turn, empujar, push, empujar, push, empujar, push, Seguir, follow, seguir, follow, seguir, follow, follow, preocupación, worry, preocupación, worry, preocupación, worry, dormir, sleep, dormir, sleep, Sleep, odio, ate, odio, ate, odio, ate, excusa, excuse, excuse, sueño, dream, sueño, dream, dream, vender, sell, vender, sell, Pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, gritar, shout, 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 amor, love, 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 amor, love, disfrutar, enjoy, disfrutar, enjoy, jalar, pole, jalar, pole, conducir, drive, Drive, conducir, drive, odio, 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 hate, excusa, 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 excuse, sueño, 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 Dream, vender, 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 sell, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, borrow, gritar, 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 shout, amor, 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 love, disfrutar, 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 enjoy, jalar, 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 pole, conducir, 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 Drive, odio, 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 hate, excusa, excuse, excusa, excuse, sueño, dream, sueño, Dream, dream, vender, sell, vender, sell, vender, sell, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, gritar shout gritar shout amor love amor love disfrutar enjoy disfrutar enjoy jalar pole jalar pole conducir drive conducir drive matar kill matar kill cepillo brush cepillo brush perder miss perder miss invitación invite invitación invite recoger pick recoger pick comprobar check comprobar check llevar carry llevar carry pasar pass pass pasar pass ventoso windy ventoso windy correo meal correo meal matar matar kill kill cepillo 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 brush Recoger. Recoger. Pick. Comprobar. Comprobar. Check. Llevar. Llevar. Carry. Pasar. Pasar. Ventoso. Windy. Correo. Meal. Matar. Kill. Matar. Kill. Cepillo. Brush. Cepillo. Brush. Perder. Miss. Perder. Miss. Invitación. Invite. Invitación. Invite. Recoger. Pick. Recoger. Pick. Comprobar. Check. Comprobar. Check. Llevar. Carry. Llevar. Carry. Pasar. Pass. 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 Ventoso. Windy. Windy. Ventoso. Windy. Correo. Mail. Correo. Mail. Feo. Ugly. Feo. Ugly. Laugh. 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 Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Soplo. Low. Soplo. Low. Visitar. Visitar. Visit. Visitar. Visit. Poner. Put. Poner. Put. Sostener. Hold. Sostener. Hold. Hembiar. 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 Send. Aguila. Eagle. Aguila. Eagle. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Feo. Feo. Ugly. Risa. Risa. Laugh. Espectáculo. Espectáculo. Show. Soplo. Soplo. Low. Visitar. Visitar. Visit. Poner. Poner. Put. Sostener. Sostener. Hold. Hembiar. Hembiar. Send. Aguila. Aguila. Eagle. Agrio. Agrio. Sour. Feo. Ugly. Feo. Ugly. Ugly. Risa. Risa. Laugh. Laugh. Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Soplo. Low. Soplo. Low. Visitar. 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 Visit. Visitar. Poner. Put. Poner. Put. Sostener. Sostener. Hold. Enviar. Send. Enviar. Send. Águila. Eagle. Águila. Eagle. Agrio. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Grueso. Thick. Grueso. Thick. A través de. Across. A través de. Across. Enfermo. Enfermo. Ill. Sediento. Thirsty. Sediento. Thirsty. Ambos. Both. Ambos. Both. Hacia atrás. Backward. Hacia atrás. Backward. Debiles. Weak. Debiles. Weak. Barbero. Barber. Barbero. Barber. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Fuerte. Strong. Fuerte. Strong. Grueso. Grueso. Thick. A través de. A través de. Across. Enfermo. Enfermo. I'll. Sediento. 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 Thirsty. Ambos. Ambos. Both. Hacia atrás. Hacia atrás. Backward. Debiles. Debiles. Weak. Barbero. Barbero. Barber. Alrededor. Alrededor. Around. Fuerte. 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 Strong. Grueso. Thick. Grueso. Thick. A través de. Across. A través de. Across. Enfermo. Enfermo. Ill. Sediento. Thirsty. Sediento. Thirsty. Ambos. Both. Ambos. Hacia atrás. Hacia atrás. Backward. Hacia atrás. Backward. Debiles. Weak. Debiles. Weak. Barbero. 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 Barber. Barber. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Fuerte. Strong. Fuerte. Strong. Detrás. Detrás. Behind. Detrás. Behind. Correcto. Right. Correcto. Right. Delgado. Thin. Delgado. Thin. Hambriento. 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 Hungry. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Solo. Just. Solo. Agujero. Agujero. Hole. Agujero. Hole. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Enfermos. Sick. Enfermos. Sick. Detrás. 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 Behind. Correcto. 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 Right. Delgado. Delgado. Thin. Hambriento. Hambriento. Barato. Hungry. Barato. Barato. Cheap. Fumar. Fumar. Smoke. Solo. Solo. Agujero. 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 Bloquear. Bloquear. Lock. Enfermos. Enfermos. Sick. Detrás. Behind. Detrás. Behind. Correcto. Right. Correcto. Right. Delgado. Thin. Thin. Delgado. Thin. Hambriento. Hungry. Hambriento. Hungry. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Fumar. Fumar. Smoke. Fumar. Smoke. Solo. Just. Solo. Just. Agujero. Hole. Agujero. Hole. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Enfermos. Sick. Enfermos. Sick. Genial. Great. Genial. Great. Juntos. Together. Juntos. Together. Novela. Novel. Novela. Novel. Antes de. Before. Antes de. Before. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Redondo. 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 Round. Victoria. Victory. Victoria. Victory. Fortuna. Fortune. Fortuna. Fortune. Paso. Step. Paso. Step. Puntuación. Score. Puntuación. Score. Genial. Genial. Great. Juntos. Juntos. Together. Novela. 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 Antes de. Antes de. Before. Ausente. Ausente. Absent. Redondo. Redondo. Novela. Round. Victoria. 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 Victory. Fortuna. Fortuna. Fortune. Paso. Paso. Step. Puntuación. 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 Score. Genial. Great. Genial. Great. Juntos. Together. Juntos. Together. Novela. Novela. Novel. Novela. Antes de. Before. Antes de. Before. Ausente. Absent. Ausente. Absent. Redondo. Redondo. Round. Redondo. Round. Victoria. Victory. Victoria. Victory. Fortuna. Fortune. Fortuna. Fortune. Paso. Step. Paso. Step. Puntuación. Score. Puntuación. Score. Pareja. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Humano. Human. Humano. Human. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Torre. Tower. Torre. Tower. Casar. Marry. Casar. Marry. Encontra. Against. Encontra. Against. Puente. Bridge. Puente. Bridge. Querido. Darling. Querido. Darling. Viva. Alive. Viva. Alive. Pareja. Pareja. Couple. Humano. Humano. Human. Oficial. Oficial. Officer. Mariposa. Mariposa. Butterfly. Torre. 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 Casar. Casar. Marry. Encontra. Encontra. Against. Puente. 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 Rich. Rich. Querido. Querido. Darling. Viva. 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 Alive. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Humano. Humano. Human. Humano. Human. Oficial. Officer. Oficial. Officer. Mariposa. Butterfly. Mariposa. Butterfly. Torre. Tower. Torre. Tower. Casar. Marry. Casar. Marry. Encontra. 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 Against. Puente. Bridge. Puente. Bridge. Querido. Darling. Querido. Darling. Darling. Viva. Alive. Viva. Alive. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Guisante. Pea. Guisante. Pea. Secreto. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Claro. Clear. Claro. Clear. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Bomba. Bomb. Bomba. Bomb. Alegría. Joy. Alegría. Joy. Viaje. Viaje. Travel. Travel. Salvaje. 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 Wild. Guisante. 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 Pea. Secreto. Secreto. Claro. Claro. Cazar. 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 Hunt. Mentira. Mentira. Lie. Orgullo. Orgullo. Pride. Bomba. Bomba. Bomb. Alegría. Alegría. Joy. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Salvaje. Wild. Salvaje. Wild. Guisante. Pea. Guisante. Pea. Secreto. Secret. Secreto. Secret. Claro. Clear. Claro. Clear. Cazar. Hunt. Cazar. Hunt. Mentira. Lie. Mentira. Lie. Orgullo. Pride. Orgullo. Pride. Bomba. 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 Alegría. Joy. Alegría. Joy. Jefe. Jefe. Boss. Jefe. Boss. Mensaje. Message. Mensaje. Mensaje. Message. Golpear. It. Golpear. It. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Gimnasio. Gym. Gimnasio. Gym. Enorme. Huge. Large. Enorme. Huge. Ladrar. Bark. Ladrar. Bark. Prisión. Prison. 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 Escenario. Stage. Escenario. Stage. Stage. Jefe. Jefe. Boss. Mensaje. 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 Message. Golpear. Golpear. Hit. Sangre. 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 Blood. Acuñar. 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 Coin. Gimnasio. 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 Gym. Enorme. Enorme. Yuge. Ladrar. 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 Bark. Prisión. 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 Prison. Escenario. Escenario. Stage. Stage. Jefe. Boss. Jefe. Boss. Mensaje. Message. Message. Mensaje. Message. Golpear. Hit. It. Golpear. It. It. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Acuñar. Coin. Acuñar. Coin. Gym. 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 Enorme. Huge. Enorme. Huge. Ladrar. Bark. Ladrar. Bark. Prisión. Prison. 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 Escenario. Stage. Escenario. Stage. Votar. Vote. Votar. Vote. Costa. Coast. Costa. Coast. Músculo. Muscle. 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 Programar. Schedule. Programar. Schedule. Fresco. Fresh. Fresco. Fresh. Heroe. Hero. 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 Guardia. Guard. 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 Memoria. Memory. 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 Valle. Valley. 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 Valle. Imagen. Image. Imagen. Image. Votar. 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 Costa. 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 Músculo. Músculo. Muscle. Más. Programar. Programar. Schedule Fresco Fresh Hero Hero Guardia Guard Memoria Memory Valle Valle Imagen Image Votar Vote Votar Vote Costa Coast Costa Coast Músculo Muscle 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 Programar Schedule Programar Schedule Fresco 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 Fresh Hero 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 Guard 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 imagen, image, temor, fear, temor, fear, bosque, forest, bosque, forest, examen, exam, exam, fábrica, factory, fábrica, factory, hembra, female, hembra, female, loco, crazy, loco, crazy, cometa, kite, cometa, kite, hueso, bone, hueso, bone, efectivo, cash, efectivo, cash, cuenco, bowl, cuenco, bowl, temor, temor, fear, bosque, bosque, forest, examen, exam, fábrica, fábrica, factory, hembra, hembra, female, loco, loco, crazy, cometa, 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 kite, hueso, hueso, bone, efectivo, efectivo, cash, cuenco, 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 bowl, temor, fear, temor, fear, bosque, forest, bosque, forest, bosque, forest, examen, 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 factory, fábrica, factory, fábrica, factory, hembra, hembra, female, hembra, female, loco, crazy, loco, crazy, loco, crazy, cometa, kite, cometa, kite, hueso, bone, hueso, bone, efectivo, cash, efectivo, cash, efectivo, cash, cuenco, bowl, cuenco, bowl, piel, skin, piel, skin, tortuga, turtle, tortuga, turtle, turtle, valiente, brave, valiente, brave, horar, pray, horar, pray, horar, pray, aeronave, aircraft, aeronave, aircraft, cura, cure, cura, cure, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, excursión, tour, excursión, tour, plata, silver, plata, silver, plata, silver, idioma, idioma, language, idioma, language, piel, piel, skin, tortuga, tortuga, turtle, valiente, 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 brave, horar, 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 pray, aeronave, aeronave, aircraft, cura, 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 tiburón, 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 shark, excursión, 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 tour, plata, 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 silver, idioma, 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 language, piel, skin, piel, skin, skin, piel, skin, tortuga, turtle, tortuga, turtle, 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 valiente, brave, valiente, brave, valiente, brave, orar, pray, pray, orar, pray, aeronave, aircraft, aeronave, aircraft, cura, cure, cura, cure, cura, cure, cure, tiburón, shark, tiburón, shark, tiburón, shark, excursión, tour, excursión, tour, excursión, tour, plata silver plata silver idioma language idioma language